Buenos días, se les informa que esta apertura será metodalamada en apego al protocolo de asociación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, requisitos, autorizaciones y concesiones, publicando el diario de la Federación en el día 20 de agosto del 2015, así como su publicación de fecha adicional de febrero del 2016. El acta de presentación de apertura de proposiciones corresponde a la licitación de invitación a para menos tres personas, I.O. 009-000-981-E-102-2019, relativa a la conservación rotinaria de 2020 en 166.5 kilómetros, 156 kilómetros de red más acá y 10.5 kilómetros de la red secundaria. Del kilómetro 67 más 200 al kilómetro 90 más 3 ceros, tramo Mexicali a Guanchicera. Del kilómetro 90 al kilómetro 226 más 800, tramo a Guanchicera-Tecate. Y kilómetro 236 más 200 al kilómetro 257 del tramo Mexicali-Tijuana. Y 4.40 kilómetros de gasas desde el tronco de San Pedro desde el capital Mexicali-Tijuana. Y del kilómetro 4 más 200 al kilómetro 54 más 3 ceros del tramo Mexicali-Sausal. Y del kilómetro 0 más 3 ceros del kilómetro 21 más 500 del ramal a Guanchicera-Tecate. Y del kilómetro 31 más 900 del kilómetro 30 es el nacimiento de Ramal a Rancho Viejo de la Cantera-Tecate-Encenada en el estado de Guanchicera-Tecate. En la ciudad de Guanchicera-Tecate, en las 10 horas del día 22 de noviembre de 2019, preside el acto que se ayudó al ingeniero José Pido Baños, ubica la acta del director de obra de la CPST Baja California. En representación del ingeniero José Pido López, directo a la CPST Baja California. Y facultado mediante oficio número 6.2 de G.S.L.O. 808 de abril de 2019. Actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Aportes, con el conocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Me permito presentar a continuación a los servidores públicos que nos acompañan en este acto, la licenciada Joana Gabriela Rivera Pacheco, de la Artilada de Artículos Políticos, y el ingeniero Jorge Chayda Tierra, reciente grande en observaciones de la Secretaría. de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a proceder a la lista de asistencia y a recibir los hombres cerrados con la propuesta de la comunidad. Vamos a la empresa con la comercializadora... ...quimaza. ...quimaza, que sea de cemento. 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 Conforme a los señalados en el artículo 37, fracción 2, de la ley honra de la app Sis, les agradeceré a los institores que dignamente a ustedes forman los que se unite las factotes Gracias. 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 Vistiete. Integración de los costos directos. Dieciocho. Integración del costo 0 finaviones. Es decir, la alimentación tiene alta cuesta. Dine. Control ancillados básicos. veintiuno forma de la ejecución general de los trabajos aquí al final veintiuno 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 Veinticuatro Más bien los contactos cumplidos Veinticinco Se dice un contacto para que se den una vez cinco y veinticuatro agarrados Veintiséis Nueve contacto Así mismo debe incluir la convocatoria Los anexos En el acta de publicaciones El formato veinte En el formato veinte En el caso de la información Ya en escrito Lo divido con respecto de Nueve contacto Escrito Donde indica si su documentación Esa confidencial Medio descrito, comunica sin gran módico, descrito de interés. Por último, información de su propósito de la comunicación del CID, el web 3. Vamos a proceder a ver el mundo de las cuentas. Muchas gracias. 8.578.417 pesos con 51 centavos. 8.578.417 pesos con 51 centavos. 7.803.586 pesos con 51 centavos. 7.803.586 pesos con 51 centavos. 8.586 pesos con 52 centavos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.